La Delegación de Juventud y Deportes, junto con la Peña Malaguista de Manilva, ha organizado una excursión para asistir al Málaga Betis el próximo martes en La Rosaleda. Este partido coincide con la celebración del Día de Andalucía. El Área de Juventud y Deportes, junto con la Peña Malaguista de Manilva, proponen una nueva iniciativa a los aficionados al fútbol. Se trata de un viaje a La Rosaleda para asistir al partido entre el Málaga Club de Fútbol y Real Betis Balompié. Este encuentro, correspondiente a la jornada XXV de la Liga Santander, se disputará el próximo martes 28 de febrero a las 9 y media de la noche. Desde la Delegación de Deportes, dirigida por Agustín Vargas, se informa que el precio de esta iniciativa es de 16 euros, que incluyen la entrada y el desplazamiento en autobús. Las plazas son limitadas, teniendo preferencia a los vecinos que estén empadronados en Manilva. El plazo de inscripción para asistir a este atractivo partido estará abierto hasta el 24 de febrero. Para obtener más información o formalizar las inscripciones, pueden dirigirse a la Oficina de Juventud y Deportes, situada junto al campo de fútbol de Las Viñas. También pueden llamar a los teléfonos 619 74 24 32 o 952 89 15 32.